Y nos encontramos con una madre de una beba de dos meses que está clamando por una cama de terapia intensiva porque su beba está grave en el hospital de Lámbares, no estamos hablando del Paraguay Tierra Adentro donde a lo mejor estos problemas se multiplican, no estamos en Lámbares, estamos a 5 minutos con la nueva costanera ahora de la capital del país, bueno, ahí esta madre no encuentra una cama de terapia intensiva, no encuentra el mecanismo para que trasladen a su beba de dos meses a un lugar donde pueda recibir estos cuidados intensivos. Ella estaba ya en otro centro asistencial, estaba en terapia intensiva, sale de ese cuadro por una infección pulmonar tiene que cumplir días nada más ya en el hospital de Lámbares para que le terminen de proporcionar los antibióticos pero ahí empeora porque tiene una infección intrahospitalaria también, se le suma a este cuadro está ella siendo tratada pero en la parte de urgencias porque ahí no hay terapia intensiva está con el babysit, está la bebé ahí, toda conectada con los aparatos, su mamá tiene que estar ahí al lado de ella tenemos alguna fotografía también de la beba, no sé si, ahí está por ejemplo, ahí está con el babysit está la beba con todos los cables habidos y por haber, no hay terapia en ese lugar y tampoco encuentran por lo visto en otro centro asistencial donde si tengan la cama disponible no la trasladan hasta el momento, entonces la mamá dice desde el sábado ella está empeorando ya no sabemos qué hacer, le pedimos por favor a los médicos todos los días ¿Y está en una sala común ella con...? ¿En urgencias está? ¿En urgencias? ¿En urgencias? ¿Se instalaron ahí? Sí, con un babysit, ahí está toda conectada ella, la bebé dos meses ¿Y los médicos declararon que necesita un tratamiento de terapia intensivo? Un tratamiento de terapia porque según la mamá también lo que nos había dicho está empeorando ella ve en el aspecto de la beba en comparación a cómo ingresó el sábado y cómo está ahora dice ella que empeoró el estado de la bebé, el ritmo cardíaco, observa ella ahí con el monitoreo que se le realiza, la respiración también, está con fiebre constante de 39, 40 grados dice la mamá, entonces estaban desesperadas con la abuela de la criatura, el papá y la mamá y pidiendo a los medios de prensa que por favor se le consiga un lugar de terapia intensiva para su hija Marce, y este hospital de La Maré entonces no puede dar esta respuesta a los pobladores de esta ciudad, es decir, respuesta a los enfermos graves, no hay en el hospital de La Maré que atiende cuántas personas por día Totalmente, eso no dice la mamá, acá no tiene, entonces lo que estaban ellos esperando es que se dé ese protocolo, mecanismo de que la trasladen a una ambulancia hasta un lugar donde sí haya, inclusive recordemos que el sector privado también tiene un convenio con el Ministerio de Salud, cuando no, hay un lugar en el sector público, se la ingresa al sector privado, luego salud tiene que pagar obviamente estos costos también, esta puede ser otra opción, según lo que decían los mismos padres Pero mientras se hace toda esta burocracia, la beba sigue empeorando Claro, y dos meses, que es un tiempo en el que todavía el bebé es bastante frágil, cualquier tipo de enfermedad, infección le puede costar la vida, bueno, en esa situación está esta bebé, conversamos con la mamá, Maura Recalde, que es pobladora también ahí de la zona, nada más de La Maré, y esto explicaba acerca de la situación que le toca Ella salió de terapia intensiva el sábado, estábamos en el IMT, de ahí nos dijeron que vengamos acá para terminar su antibiótico, que era por tres días nomás, el domingo ella amaneció bien, estaba ola y me bajaron acá en urgencias, porque me dijeron que ella estaba muy anémica, que tenía que, que no estaba bien ella, y yo le pregunté al doctor por qué si ella solamente tenía que terminar su antibiótico, ya le empezaban a poner ya sonda, y ahora por ejemplo ella está muy mal, y ellos no me consiguen una cama, no me están consiguiendo para que ella entre en terapia intensiva, acá no hay el cuidado que ella necesita, ella está más grave, que van a esperar a que ella se me vaya ¿Cuál es la respuesta en este caso de los profesionales? Que no hay cama, que supuestamente no hay cama, que tiene que estar intubada, y yo justamente le dije a la doctora, entonces explicó qué es lo que vamos a hacer, le dije, porque no puede ella continuar así, su fiebre tiene 40, 38, así se mantiene, ella no mejora, y yo le dije nosotros vinimos bien del hospital, y ahora en vez de mejorar ella va empeorando en el otro